Durante 30 años, Ricardo se ha ganado la vida lustrando zapatos en el Parque Santander de Bucaramanga, pero la pandemia lo obligó a dejar de trabajar y tener que irse a vivir con su hermana en Girón, lo que generó estrés y desespero por no tener recursos para subsistir. Le pido la colaboración al señor alcalde, al señor gobernador, que mire la posibilidad de que ellos trabajen, me les dé la oportunidad de trabajar a ellos en el Parque Santander, porque yo prácticamente estoy viendo de mi papá de 85 años, como usted lo puede ver, y estoy viendo de él, que es discapacitado, y él es el que me ayuda aquí en la casa, el cual yo no puedo trabajar. El lunes trabajó normal y ayer los policías le dijeron que no, que no iba a trabajar porque no había permiso. Ricardo sufre de poliomielitis desde pequeño, además de ser sordomudo, pero esto no ha sido un impedimento en su lucha por sostenerse. Él dice que tiene su tapabocas, la máscara como le pidieron allá en el Parque Santander, él tiene sus guantes, su jabón, su gel, su alcohol, para descontaminar la silla y todo lo de los clientes y toda esa vaina, él tiene todo lo que la ley le permite. Ante el temor de que si sale a trabajar sea sancionado con un comparendo, piden a la alcaldía que legalice su oficio y el de cientos de vendedores informales, que tienen solo el día a día para poder sobrevivir.